Vaya, vaya, al parecer les gustó el video hablando de hacks para Xbox 360 Y ciertamente nos faltan unos puntos por tocar Y bueno, porque ustedes lo pidieron Hoy estamos en un video hablando sobre Todos los hacks para Xbox 360 Segunda parte Más que decir, prepárate, ponte cómodo Que enseguida comenzamos Y ya Suculenta intro ¿No es así? Estoy que me cago en la cara de Samantha Déjame tu opinión en la caja de comentarios ¿Te gustó? ¿No te gustó? Quiero saberlo Mi intro esta suculenta Tanto la anterior Me la hizo mi amigo Fix Creo que así se pronuncia Les dejaré su canal Aquí en la descripción Tanto sus redes sociales Si ustedes son youtubers Si quieren una intro Estaría bien comenzar con este men Créanme que te hace lo que sea Tiene buena creatividad Así que Te dejo en la descripción Ahora sí Empecemos con el video Formas de iniciar un juego sin perfil Número 1 Para juegos arcade Como Minecraft Raria Pac-Man Entre todos los arcades Todos los que hay Para iniciar el juego Sin tenerlo comprado Sin licencias Solo necesitas cambiar tu perfil Abres la ya de Xbox Presionas X Lo cierras Abres el tuyo Y listo No hay mucha ciencia Número 2 Para iniciar juegos normales Como Gears of War 3 Grand Theft Auto 5 Call of Duty Black and Cross Y entre otros O sea Los juegos chidos Puedes aplicar múltiples formas Una de ellas es con dos controles Con el control número 1 Iniciar tu perfil Con el control número 2 Iniciar el perfil Con el juego Con el que te prestaron O sea El que tiene comprado el juego Ahora con el control número 2 Vas a cargar la interfaz Vas a ir al menú de juegos Y vas a abrir el juego A jugar Una vez dentro del juego Con el control número 2 Aprietas la guía de Xbox Le das en X Cerrar sesión Y listo Ya te vas a quedar Apagas el control Y listo A jugar sin límites Como pinche perro enfermo Número 3 En el número 2 Hablamos de un método Que es un tanto difícil Para quien no tiene dos controllers Es decir Imposible Y son muchas personas Por eso En el número 3 Tenemos otro método Sencillito Aquí no ocuparemos Un segundo control O ocuparemos De un amigo O una amiga La wea que sea Cuando iniciemos el juego Con el perfil Que nos pasaron Le diremos a esa persona Que inicie ese perfil Entonces Cuando nos saque Del perfil Nos va a sacar De Xbox Live Le apretamos X Cerramos el perfil Abrimos el de nosotros Nos conecta internet Y listo Ya podemos jugar Bastante sencillo Número 4 Ahora bien Si no tienes amigos Amigas Ni dos controles No me sorprende Que seas hijo único Tengo otro método Por si te encuentras En esta situación Tienes que tener Un cable de ethernet Ya sea que tu consola Este conectado Por cable al modem O no Tienes que tener el cable Si el cable Lo tienes del modem Directamente a la consola Solo abre el juego Con el perfil Después lo desconectas Te va a sacar de internet Cambias de perfil Vuelves a conectar tu cable Lo inicias Y listo Ya podrás jugar No hay mucha ciencia Pero Si no tienes tu consola Xbox 360 Conectada al modem Y no lo puedes conectar Por la distancia Porque no tienes un cable Muy largo En fin Muchas circunstancias Diferentes Te tengo una solución Con un cable corto Lo que sea El cable ethernet Lo vas a conectar A cualquier dispositivo Que tenga esa entrada Ya sea una televisión Una PC o laptop O sea El chiste Es que la consola Xbox 360 Reciba señal De un dispositivo Por medio de la señal Ethernet En ese momento Aunque tu computadora A tu PC No le esté compartiendo Internet A la Xbox 360 La va a desconectar De internet Entonces Es bastante sencillo Simplemente haces eso Y vaya Que está listo Repites el proceso anterior Y ya podrás jugar No hay mucha ciencia Tampoco Bloqueos internacionales Número 5 ¿Tienes amigos en Europa Estados Unidos Y alguno de los sitios Con bloqueos nacionales? Rápido te explico Que es el bloqueo Alguna vez Un amigo tuyo De otro país Te quiso pasar un juego O a la inversa Tu se lo quisiste pasar a él Pero Cuando descargabas el juego O lo descargaba Se quedaba en 80% Después se dañaba el juego Y ya no lo podías jugar ¿Te pasó? Supongo que a monstruos A mi también me pasó Esto es bastante fácil De solucionar Lo explicaré sencillamente Por medio de una laptop PC Que tenga wifi Y puerto Ethernet Que son la mayoría Con unos programas De proxy Servidores Cambiarán el internet Del país En el que te encuentras Al del juego Que te pasaron Y por medio de unas Configuraciones compartidas De internet Vía internet Con tu consola Xbox 360 Y listo A descargar el contenido Explicar esto Me llevaría Un tutorial Un poco largo Si lo quieres Explicado al 100% Que aquí no lo expliqué Casi nada Pero alguien que conozca De esto Lo sabrá hacer Bastante fácil Si quieres aprender A hacerlo No te olvides dejarlo En la caja de comentarios Número 6 En los bloqueos nacionales Hay un pequeño glitch ¿Has escuchado Que en casos Como cambiar tu cuenta En la región de la India Regalan juegos Por esa pequeña región Del mundo? Esto es posible Pero en ocasiones Son limitadas En la que regalan juegos En otras partes del mundo Y es un poco difícil Saberlo Pero si te llegas A enterar Con el método anterior Del número 5 Podrás jugar Esos juegos De otras regiones Es bastante bueno Una vez regalaron Watch Dogs Y Diablo 3 Recuerdo que yo Los descargué Número 7 Juegos Hackeados Piratas Sin Xbox Chipeada Esto es bastante complicado Pero se puede Se podría hacer En el caso De Grand Theft Auto 5 Years of War 3 Y todos los juegos Que incluyan Un mod menú Que los hacks Los tenga el mismo disco O sea No los instales Por medio de otro almacenamiento Una vez que tengamos El juego pirata Con los hacks También necesitaremos El original Esto considero Que no es para Cualquier juego Y jugar juegos gratis Lo considero Más para jugar Con hacks Sin chipear tu consola En fin Cuando tengamos Los dos juegos Nos veremos En la necesidad De abrir la consola Y también La lectora de CD Cuando el juego Inicie Nosotros cambiaremos El pirata Por el original Que ya estaba En el Xbox Por eso dije Que era complicado Y además debe ser Muy rápido Para que funcione Pero si quieres Jugar con hacks Y no quieres Chipear tu consola Porque es un poco caro Considero Que es un buen factor Que deberías considerar Considero Que ya es mucho Por el video Del día de hoy ¿Quieres una tercera parte? ¿O quieres aprender Alguna de las cosas Mencionadas en este video? Déjame saberlo En la caja de comentarios Hoy te acompaño Tu maldito dios colosal Expecto Rey Que llegue el dios De esta basura Nos vemos En un próximo video Hasta otra Bueno, seame Que cuyo la madre piensa No entiende que yo Sueno pro Ustedes no Es que creen Que el público Es loco Sego sordo Y mudo No olvides Como video Mi gente